Hola que tal mi bella comunidad, bienvenidos a Ideas con Luz, hoy les voy a presentar dos corbatines estilo victoriano que les van a encantar, que puedes usarlos en cualquier época del año, así que bienvenidos. El primer corbatín que les voy a presentar es este verde precioso que me encantó, muy fácil de realizar. Los materiales que vamos a necesitar son un metro de listón de tul verde escarchado, una florecita verde con accesorios de piedra, tijeras, silicón y pistola, un broche de prendedor, hilo y aguja. Para realizar este bonito prendedor lo primero que vamos a hacer es separar medio metro del tul verde y lo vamos a acomodar para surtirlo de esta manera, le vamos a hacer pequeños dobleces de un lado, del otro como de un centímetro, lo volteamos, lo volteamos y lo vamos doblando poco a poco hasta que lleguemos al otro extremo y lo vamos a coser con el hilo y aguja, le vamos a dar varias costuras y lo amarramos muy bien, así tendremos ya el moño principal que será la base y con el resto del tul que es medio metro, vamos a hilvanar de todo lo largo poco a poco con la aguja y después lo vamos a surcir y a sujetar muy bien, esta parte la vamos a unir al moño que ya teníamos de la parte de atrás un poquito abajo del centro, vamos a coser muy bien, después de esto ahora vamos a pegar esta hermosa flor verde que ya la compramos lista, le ponemos silicón en la parte de atrás y después lo pegamos en el puro centro de nuestro moño principal, por último lo volteamos para pegar el broche de prendedor, lo haremos con silicón y listo, ya quedó nuestro primer corbatín verde estilo victoriano, amigas bellas también las invito a ver el tutorial en donde me hice este peinado y muchos más, aquí te voy a dejar el link para que vayas a verlo, vamos con el siguiente corbatín que es este negro precioso, lo que necesitamos es un metro de tul grueso escarchado negro, una flor con lentejuela de colores, hilo negro y aguja, tijeras, broche de prendedor, silicón y pistola, para realizar este corbatín negro primero vamos a separar 30 centímetros de tul negro, lo cortamos y después lo vamos a doblar a la mitad y para coserlo al medio vamos a ir haciendo dobleces como de 1 centímetro de lado a lado, después con nuestra aguja vamos a coser en el centro, posteriormente vamos a tomar el resto del tul que tenemos, lo vamos a separar en dos tiras que miden 33 centímetros de largo, después una de las tiras la vamos a cortar a la mitad, nos quedará de 8 centímetros por 33 centímetros de largo, ahora vamos a sustituir con hilo y aguja las dos tiras, primero la larga, la sellamos muy bien con el hilo y después la pequeña, posteriormente vamos a unir primero la tira pequeña con el moño principal y después la tira larga la vamos a unir al resto de la pieza, enseguida vamos a poner la flor con lentejuelas de colores, la vamos a pegar con silicón y por último colocaremos nuestro broche de prendedor en la parte de atrás, lo pegamos con silicón y listo, así queda este corbatín victoriano en color negro precioso, déjame aquí en los comentarios que otros tutoriales te gustaría ver, a mí me dará muchísimo gusto poder realizarlos, muchas gracias por haberme acompañado, yo soy tu amiga Lucilina Pacheco, te mando muchos besos y nos vemos en la próxima de Ideas con Luz.